Pues ya la situación se va complicando cada día más. Entonces, ¿cómo orar por cosas futuras? Yo sé que lo que más preguntan todos los hermanos mesiánicos de Gozo y Paz es cómo poder salir adelante a pesar de todo lo que ya está y todo lo que ya viene más fuerte. Bueno, como punto número uno, hay que corregir y orientar la conciencia. Corregir lo que esté mal, pero rápido, rápido, hermanos, hermanas. Ya no hay tiempo. Y orientar la conciencia. ¿Hacia dónde orientar la conciencia? Es decir, ¿hacia dónde me voy a orientar? En Yahshua y su bendita Torah. Y no desviarme ni a diestra ni a siniestra. Dos, siempre pensar en presente. Recordemos que el Eterno no habita en esta dimensión, ni siquiera en las dimensiones, sino que las dimensiones habitan en él. Entonces, siempre pensar en presente. Cuando tú vayas a orar por algo en futuro, tienes que orar en presente. Tres, punto tres. Si se presenta un problema que es a futuro, por ejemplo, algo tan sencillo como un examen para los estudiantes, ¿no? No te vas a poner a estudiar a la mera hora. En primer lugar, ir estudiando, ¿sí? Ir estudiando. Tenemos que ser buenos estudiantes. Pero también orar por algo futuro. Vamos a suponer que algo desagradable va a tener que pasar. No sé, algún tratamiento médico. Yo te deseo siempre bendición y salud de todo tipo. O alguna otra situación, un trámite, algo para futuro. Bueno, orar desde ya, desde presente. No esperar. No. Anótalo en tu agenda como algo presente. Cuatro. En el presente, conviene orar. Porque entonces no nos estresamos. No nos, no nos, sí, no nos vuelve uno ansioso por esa situación. Entonces, orar desde ya. Punto siguiente. No esperar, como ya lo recalqué hace un momentito, al último momento, sino de ya, de ya. Esto que yo les estoy comentando, se los estoy diciendo con toda autoridad, humildemente, en Yahshua Gamashia, porque así oro yo, así oro yo. ¿De acuerdo? No espero hasta el último momento. Ahora, punto siguiente. Trabajar mentalmente desde ya. Desde ya, trabajar mentalmente, orando. Y así entonces, si oramos desde ya, en el presente, se prepara el alma para el futuro. Y entonces, lo que tenga, lo que venga en el futuro, seremos triunfadores, como lo dice el Tanakh, somos más que triunfadores, vencedores, en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Gamashia. Entonces, recuerden, se prepara el alma, porque si no se prepara el alma es cuando la gente se turba totalmente. Ahora, punto siguiente. No ver las cosas, en este caso, proyectadas hacia el futuro, sino en el presente. Parece un punto como que si yo me estuviera repitiendo los otros conceptos, pero no. No ver las cosas, en este caso, lo que tú tengas pendiente en el futuro, proyectadas hacia el futuro, sino en el presente. Debe ser en el presente. Y entonces, así se obtienen mejores resultados. Lógico, hay que ser trabajadores, fuera de Shabbat. Estudiar Torah, se puede en Shabbat. Estudiar otra cosa que no sea Torah, fuera de Shabbat, ¿de acuerdo? Para tener buenos resultados. Y entonces, entendemos que las cosas futuras concierne el porvenir de nosotros. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío, el de nosotros aquí. Entonces, a ver, vamos a obtener mejores resultados si oramos hoy lo que viene a futuro. Pero hay cosas que no vamos a saber que vienen a futuro. Por ejemplo, un plan que tengas de algún chequeo médico, o no sé, algún trámite, etcétera, gubernamental, o alguna cosa X o Z. Bueno, eso lo sabemos. Pero hay cosas que no sabemos. El futuro nadie lo sabe, solamente el eterno. Ni siquiera el diablo, ya es una machine de reprenda. Entonces, como concierne el porvenir en cosas futuras que desconocemos, decirle, Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, yo pongo todo lo futuro, el futuro está en tus benditas manos, y sé que me vas a bendecir, siendo obedientes a la Torah de Yahweh, ¿verdad? A sus mandamientos. Sé que me vas a bendecir y que saldré adelante de cualquier obstáculo, prueba, tribulación que pueda venir. En el nombre bendito, Yahshua Mashiach, omen, biome. Y lo declaras profe, estás profetizando en la oración. Ahora, el hacer la oración ahora indica que ya está nuestra conciencia preparada. Entonces, y que la situación ya está en nuestra conciencia. Entonces, ya está en nuestra conciencia preparada y que la situación X o Z, está un problema o algún trámite, no sé, ya lo tienes en tu conciencia, ¿sí? Ya está en nuestra conciencia y nos hacemos, valga la redundancia, conscientes de ello. Ahora, lo tratamos como actual, no hacia el futuro. Estoy recalcando ciertos puntos porque son muy importantes. Lo tratamos como actual, no hacia el futuro. No lo vemos hacia el futuro porque si no, entonces no se obtienen resultados, amados ají. Es como la gente que vive al día. Pero ahorita vamos a dar consejos de parte de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, en la Biblia, en el Tanaj. Pero me refiero al día que no provee, por ejemplo, no ahorramos un poquito para tener para medicinas, por si algo se necesita, para tener para algún gasto extra, X, extra, o sea, que no está contemplado. Bueno, ¿por qué no orar por todo ello desde ya? En otros aspectos, no nada más en la cuestión de la salud. Entonces, la atención, mucha atención. Tratar todo lo futuro como si fuera presente. Tratar todo lo futuro como si fuera presente. Repito, porque hoy, hoy es cuando está en nosotros esa situación. No a futuro. Estará a futuro. Pero hoy es cuando ya está la cierta preocupación. Entonces, para romper esa ansiedad, lo mejor es orar. Y todo se dará bien. Bien, hay una enseñanza que he dado ya desde hace tiempo, que está en la bendita Tanaj. Vamos al libro del Éxodo en Shemot, que es la Torah. Shemot quiere decir nombres, los nombres de los hijos de Israel. Bueno, en este caso, Éxodo 3, ¿sí? Y, bueno, Éxodo 3, verso, vamos a leer el verso 13. Podemos leer el verso 13. Dice, dijo Moshe a Elohim, de aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Era una situación a futuro. ¿Me doy a entender? Sí, que estaba hablando Moshe. Entonces, el 14. Y respondió Elohim a Moshe. Yo soy el que soy. Hayá. Hayá. Eso está explicado en un tema que le titulé, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Hayá. Y respondió Elohim a Moshe. Yo soy el que soy. Es decir, él es presente. Él es pasado. Él es futuro. Pero él es presente. Es eterno. Entonces, si respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hayá. Y de ahí, Yahweh. Bueno, entonces, se puede seguir leyendo ahora. La idea es esta. Vean el 15. Además, dijo Elohim a Moshe. Así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, mencionó su nombre. Sí. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Sí, y en algunas Biblias, viene alguna, digamos, una anotación abajo. Dice el nombre de Yahweh, pero menciona el otro nombre, ¿verdad? El nombre falso. Representa el nombre divino de Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo hayá, que es ser o estar presente. No dice futuro, pasado. Pero, ¿por qué puse esta enseñanza? A ver, Moisés le está pidiendo algo que iba a suceder a futuro. Y el Eterno le contesta con algo que es presente. Entonces, si nosotros oramos en el nombre de Yahweh, es porque tenemos que entender que estamos orando en presente. A ver, no sé si me di a entender. Ustedes son inteligentes, pero a veces uno nos explica muy bien. Bien, la idea es, Moisés tenía preocupación por el futuro. ¿Qué les diré a futuro? Sí, pero el Eterno le contesta, yo soy el que soy, hayá, presente. Y le menciona Yahweh, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham y Zayacob. Bueno, entonces, el Eterno quiere que oremos en presente. Oro en presente, pero porque si es en su nombre, es en presente. No sé si me di a entender más. Son dos situaciones diferentes, pero es la misma, por así decirlo. A ver, oro en su nombre, que es presente. ¿Sí? Y como oré en su nombre, que es presente, entonces la petición que yo tenga está en presente también. ¿Sí quedó claro? Eso es muy importante. Ahora, vamos a Marcos, vamos a demostrarlo también con la, esto ya está ministrado, esto es un recordatorio para los nuevecitos, en Marcos capítulo 12. Y entonces, hermanos, así se evita uno mil preocupaciones y mil enfermedades que traen las angustias y demás. Marcos 22, verso 26. Los espero tantito. Marcos 22, Marcos 12, perdónenme. Marcos 12, estoy tan emocionado que quiero abarcar más rápido. Marcos 12, sí, Marcos 12, verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moshe cómo le habló Elohim en la zarza diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob? 27. Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué está diciendo aquí Yahshua si no mencionó el nombre? Más que después, me refiero, no le dijo que ya estarán vivos, Abraham y Isaacó, me doy a entender si mencionó su nombre, pero a lo que voy es que no mencionó como tal, porque dice, a ver, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, porque viene la explicación ahí, que la resurrección está en la zarza, o sea, explicada en la zarza. Pero ahí no dice eso, yo soy Elohim de Abraham y Isaacó. Entonces, aquí nos aclara el Eterno Yahshua, que él no es Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces, en pocas palabras, el Eterno ya los ve resucitados. ¿Eso lo expliqué? Sí, hace tiempo. El Eterno Yahweh, quien es Yahshua, la palabra viviente, ya los ve resucitados a Abraham, Isaac y a Jacob. Me doy a entender. Entonces, si oramos una situación, oremosla en presente. Y como lo decimos en su nombre, que es Yahweh, que su nombre es presente, ser o estar presente, la oración está en presente, no a futuro. Si me doy a entender, háganlo así, hermanos, y van a tener mucha más bendición de la que ya tienen. Ahora, el Eterno nos está enseñando claramente eso. Ahora, atención. No olvidemos que Yahweh está fuera de los tiempos, o de lo que llamamos nosotros, tiempo y espacio. No lo olvidemos. Porque no está dentro de este tiempo, no está dentro de las dimensiones, no está dentro del espacio que nosotros conocemos como tal. Vamos a la carta a los hebreos, por favor. La carta a los hebreos, a Hebreos 13. Por favor, vamos a Hebreos 13. Sí, Hebreos 13, en el verso 8. Y esta cita se la suelen ya muchos de memoria. Búsquenlos. ¿Ya lo tienen? Hebreos 13, verso 8, dice, Yahweh, Yahshua, es el mismo ayer, hoy, ayer, y hoy, y por los siglos. Aleluya. Entonces, Él no está ni en este tiempo, ni en estas dimensiones, ni en este espacio, nada de eso. Por lo tanto, yo les recomiendo orar así, recomiendo orar así. Ahora, los únicos pensamientos, atención, escuchen bien, hermanos, los únicos pensamientos que importan son los de hoy. O podemos pensar en el futuro. A ver, vamos a ver esto, porque como estoy hablando cosas como si fueran esotéricas, pero no, 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 yo no soy cabalista, no. A ver, los únicos pensamientos que importan son los de hoy, porque podemos pensar a futuro, sí, podríamos pensar qué pudiera ser, ahorita voy a aclarar, parece, a futuro, pero no podemos vivir en el futuro, ahorita, sino en el presente, entonces, los únicos pensamientos que importan son los de hoy, son los presentes, sí, me di a entender, claro, de acuerdo, ahora, la mejor manera de prepararnos para lo que viene, cómo está el mundo, o sea, a futuro, la mejor manera de prepararnos para lo que viene, a futuro, lógico, es que tengamos paz hoy, porque si no tenemos paz hoy, y tenemos ansiedad hoy, cómo estaremos, o cómo estaríamos, cuando llegara ese chequeo médico, ese, digamos, papeleo gubernamental, etcétera, 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 no sé si me di a entender, a ver, la mejor manera de prepararnos para lo que viene, a futuro, lógico, si es que viene, es futuro, es que tengamos paz hoy, porque si hoy no tenemos paz y tenemos ansiedad, cómo estaríamos, o cómo estaremos, cuando vengan esas cosas, ahora, tiene que haber armonía en nuestros pensamientos, sí, recuerden que ya vimos reprogramar la mente, ese tema, hace un par de semanas, entonces, atención, si nosotros oramos en presente, dando las cosas en presente, y lo hacemos en el nombre de Yahweh, es presente, total, entonces, todo lo demás vendrá en consecuencia, porque tenemos fe en Yahshua, que Él va a resolver todo, ahora, mucha atención, escuchan muy bien, amados, aquí, preciosas en el eterno de Yahshua, preciosas en el eterno de Yahshua, porque fuimos comprados al precio de sangre de Yahshua, Mashiach, no buscar obstáculos, ¿cómo es eso? por ejemplo, si ocurre esto, o si ocurre el otro, o si no salen las cosas como pensamos, no pensar así, afirmar que las cosas van a salir bien en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, y si tú eres santo, no te tienen por qué salir las cosas mal, no buscar obstáculos de decir, y si ocurre esto, y si ocurre el otro, y si ocurre esto, y más allá, etcétera, no, 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 porque entonces ya nos nos desgastamos pensando en ello, y eso se llama ansiedad, y entonces, ¿cómo estaríamos, o cómo estaremos cuando vengan de veras las cosas después? ahora, del pasado, atención, del pasado ya hicimos arrepentimiento, entonces, no pensar en ello, no pensar, y si hubiera yo hecho esto, estoy refiriendo al pasado, y si hubiera yo hecho el otro, y si hubiera yo hecho esto, y si hubiera yo hecho el otro, ya no, ya no pensar eso, porque eso también desgasta, por eso el eterno, vamos a ver algunas citas, ahorita nos dice, procuren el día de hoy, porque el día de mañana trae su propio afán, entonces, no pensar en primer lugar en obstáculos, y si ocurre esto, y si ocurre el otro, no, tener fe en Yahshua, en santidad, y todo saldrá bien, aleluya, ahora, no pensar en el futuro, en el pasado, perdón, ya hicimos arrepentimiento, no pensar, si hubiera yo hecho esto, y si hubiera yo hecho el otro, etcétera, etcétera, si, bueno, no, un consejo, es no conceder demasiada atención a cosas vanas, como lo que acabo de ministrar, porque si entonces, la gente está preocupando por lo que hubiera hecho, hace poquito por WhatsApp, les mandé una reflexión sobre el duelo, cómo es el duelo de una persona, o sea, cuando fallece un ser querido, cómo se maneja eso, y después lo voy a dar aquí también, para que todos, todos nuestros amigos, amigas, vean cómo se maneja el duelo, en lo espiritual, nosotros como mesiánicos, que es lo correcto hacer, entonces, no, no irnos de más, si un ser querido falleció, si hubiera yo hecho, pudiera yo hecho, haber hecho algo más por él, o por ella, sentimientos de culpa y demás, lo hecho, hecho está, y si se hizo mal las cosas, pedir perdón al Eterno, y si se hicieron bien, gloria al Eterno, y ya, recuerden que hay un tema que le titulé, 20 características de un salvo, y de hecho hay un libro que se puede descargar gratis después del Shabbat, y ahí explico que el salvo, no tiene sentimientos de culpa, porque ya sabe quién lo perdonó, si no entonces, si una persona no se perdona, es como si le estuviera diciendo al Todopoderoso, tú me perdonaste, pero yo no, entonces, podremos ser más que él, no, él es el Todopoderoso, ahora, mucha atención, a este concepto, el preocuparse demasiado, por la muerte, porque eso es algo que preocupa a la mayoría de la gente, el preocuparse demasiado por la muerte, es en el fondo, yo les voy a explicar lo que es en el fondo cuando una persona se preocupa mucho por la muerte, es evadir la responsabilidad y las realidades de hoy, del presente, porque lo primero que se preocupa la gente en el futuro, aunque muchos ya no, como está el mundo de perdido, es el preocuparse demasiado por la muerte, pero en el fondo no es más que evadir responsabilidades y realidades que se presentan hoy en el presente, no en el futuro, sino en el presente, entonces, los problemas y situaciones deben resolverse aquí y ahora, hacer hincapié en la vida, no en la muerte, y hacer hincapié de orar presente, ahora vamos a ver algunas citas, lógico, los que somos salvos por la inmensa compasión del Eterno, Yahshua, entonces tenemos shalom, tenemos paz, porque sabemos que nos vamos con él cuando muramos, o bien, que nos lleve en el natzal, vivos, bendito es el avacados, bendito es Yahshua, vamos a Mateo, amados ajín, vamos a la besora de Mateo, el evangelio de Mateo, así se, va a ser más fácil, Mateo 6, Mateo 6, y podemos leer, aquí en Mateo 6 hay muchísimos versos que nos indican, vamos a leer desde el 25, ¿les parece? sí, Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas, 27, y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, o sea, añadirle a la estatura y por el vestido, ¿por qué os afanéis? considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan y hallan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, entonces la idea es que siempre se está pensando en el futuro pero con preocupación con ansiedad el Eterno quiere que oremos en presente voy a seguir leyendo amados Sahin dice así 30 y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno el ojín la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe 31 pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y luego nos dice el 33 Yahshua más buscar primeramente el reino del ojín de su justicia o sea, llevar la Torah y todas estas cosas os serán añadidas entonces porque si seguimos la Torah tendremos bendición por eso siempre le estoy gritando gritamos de júbilo sigue la Torah de Yahweh y vivirás ¿sí? 34 así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal no nos está diciendo el etero que no nos preocupemos por otras cosas a futuro pero si ocuparnos en presente ¿de acuerdo? ahora vamos a Mateo vamos a Mateo ahí en Mateo 10 vamos a ver algunas citas en Mateo 10 el verso 19 dice más cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar a veces decimos pero cómo haré cómo cuando vamos a ministrar ¿sí? qué diré etcétera Lucas 12 vamos para allá y vamos a buscar el verso 26 Lucas 12 verso 26 dice pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿por qué os afanéis por lo demás? y está hablando anteriormente los versos que ya leímos en Mateo de que quién podrá añadir a su estatura un codo un codo la medida que era antes así un codo bueno de aquí hacia acá bueno ahora vamos a ver el verso aquí en Lucas permítame tantito déjeme ver si si esta cita el 31 podemos ver el 31 dice más buscad el reino de Elohim y todas esas cosas serán añadidas 32 no temáis ahí está lo que quería yo llegar no temáis manada pequeña porque vuestro padre le ha aplacido daros el reino aleluya no temáis entonces no no preocuparse demasiado por el futuro o no preocuparse por el futuro en pocas palabras vamos al salmo 94 amados vamos para allá al salmo entonces cómo orar por las cosas futuras o de lo que viene en presente hacerlo en presente declarando victoria en el nombre de Yeshua Mashiach pero para eso tenemos que estar bien en todas las áreas con el eterno pagamos impuestos pagas los servicios fíjate no empecé por fornicaciones o ya eso se supone que se tiene que hacer guardarnos en santidad de todo ello pero se pagan los impuestos se pagan los servicios públicos la recolección de basura el agua potable etcétera 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 se dan cuenta muchas veces la gente se queda con la boca abierta no, no hago eso y entonces luego quieren bendición y todo eso y no viene la bendición salmo 94 vamos para allá salmo 94 salmo 94 vamos a ver amados aquí en el verso 19 en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma entonces pueden venir a pensamientos de que el enemigo es hábil es muy astuto y eso se lo reprende dice el eterno la serpiente era astuta mete pensamientos para preocupar entonces en ese caso ahora presente presente y desde luego en el nombre de Yahweh sí que es presente hayá ser o estar presente aleluya bendito el amacados adelantito salmo 112 vamos para allá entonces si quiere venir algún pensamiento que no sea muy bueno él nos consuela salmo 112 el verso 7 esta cita la he dado mucho por todo lo que ya está pasando cuando les voy mandando noticias por medio de whatsapp salmo 112 verso 7 no tendrá temor de malas noticias está hablando de un santo de un kadosh su corazón está firme confiado en Yahweh no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Yahweh el enemigo es hábil para mandar algún mensaje por medio de x o z personas uff y demás vamos a proverbios amados vamos a proverbios 31 vamos a buscar proverbios 31 si si no lo entendiste bien a todo el tema porque me fui un poquito ligerito vuelves a repetir el tema ya cuando se ha subido a youtube 10 veces repásenlo repásenlo proverbios 31 verso 25 5 1 2 2 2 2 2 3 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Aquí está hablando de una mujer virtuosa, pero eso entra dentro de todos los santos. ¿Sí? Porque nos reímos del porvenir, porque tenemos la seguridad de que Yahshua Hamashi está con nosotros, que Yahshua nos bendice, que Yahshua nos conceda, que Yahshua nos protege. Tenemos las citas de los Salmos, por ejemplo, el Salmo 91, muy dichoso, perdón, es bendecido aquel que habita al Talí del Altísimo. Entonces, si no nos salimos para acá y para allá y andar guiñando el ojo al diablo, etcétera, etcétera, tenemos tranquilidad que nos va a guardar por medio de sus benditos ángeles. Aleluya, Él es todopoderoso, Él lo va a hacer, bendito es el abacados. Vamos a Marcos, en el capítulo 13, déjeme revisar, sí, Marcos 13, verso 11, y aquí está hablando el Eterno, Marcos 13, verso 11, pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso, hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruajacodes, el Espíritu Santo, el Ruajacodes, aleluya. Busquen la carta a Filipenses, amados, vamos a buscar la carta a los Filipenses, sí, entonces oremos en presente. Ahorita voy a poner un ejemplo, Filipenses, Filipenses 4, 6, el problema es que a veces no se tiene fe, se duda y entonces ya no se hacen los milagros. Filipenses 4, versos 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del ojín, con toda la opción, y ruego con acción de gracias. A ver, vamos a entender esto, por nada estéis afanosos, o sea, se afana la persona por lo que está en presente y lo que viene sobre todo por lo del futuro, porque el presente pasa, miren, esto ya pasó, ya, es historia, no volverá. Por nada estéis afanosos, o sea, lo futuro, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, se le pedimos por algo futuro, sí, y algo presente tal vez, pero que se hace futuro. Si tú estás enfermo, le estás pidiendo por tu salud, pero la salud vendrá a futuro, tal vez mañana, tal vez hoy, pero pasa un tiempo, o puede ser instantáneo, sería un milagro, y ocurren. Delante del ojín, con toda oración, y ruego con acción de gracia, darle toda gaba, darle muchas gracias al Eterno por adelantado. Padre, yo te agradezco porque tú me vas a sacar de todo esto, en el nombre bendito de Yeshua, pero ser santos, ser verdaderamente santos, y entonces la victoria es nuestra. Ahora, vamos al libro de Job, al libro de Job, vamos para allá, al libro de Job, amados, ajín, benditos, alabacados, y ahora que se dio hace un par de semanas el tema de los dinosaurios, sí, cuántos niñitos se gozaron, y yo estoy muy contento porque muchos niños se gozaron viendo, y todos, yo creo que como adultos. Bueno, por cierto, quiero aclarar eso, ahorita que me recordé de ese tema. Una hermana de esta congregación, Gozo y Paz Local, me dijo, oiga Roe, pero sí, tiene usted razón, subieron estos dinosaurios al arca, solamente el Eterno sabe cuáles, ya lo ministró usted, me dijo, pero después los que sobrevivieron al diluvio, o sea, por el arca, después, ¿por qué desaparecieron? De todas maneras, ¿por qué se extinguieron? Por el hombre. El hombre es el peor depredador. El hombre es el peor depredador. ¿O hay rinocerontes blancos ya? Nada más quedan dos hembras. El último fue en el 2018, que murió y era un macho. Y ahora, desaparecen miles de especies por culpa del hombre, porque le quita hábitat, con tal de construir, talan árboles y quitan árboles y demás, etcétera, etcétera, etcétera. O los cazan, la caza furtiva, la cazan animales, es decir, los matan por sus cuernos, los elefantes, los rinocerontes, como en este caso que yo explicaba. Entonces, es el peor depredador. No dudemos que los dinosaurios que sobrevivieron al diluvio por medio del arca del Eterno, a través de Noé, el mismo hombre los acabó. ¿O no? Tremendo, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Entonces, por si tú también la tenías en mente, ¿dónde les dije? Aquí vamos a leer que Job, sí, aleluya. Bueno, el libro de Job. Entonces, vamos a ver el libro de Job en el capítulo 11, verso 18. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. El libro de Job ya está administrado en este mismo canal, Shalom 132. Entonces, tendrás confianza. ¿Qué significa fe? En una, creer, confiar, obedecer. Si obedecemos la Torah, tenemos todo. Tendrás confianza porque hay esperanza, aleluya, mirarás alrededor y dormirás seguro. Bendito es Yahshua Mashiach. Bendito es el abacados. Podemos ir otra vez a Proverbios, amados, por favor. Vamos para allá, amados preciosos. Vamos con gozo, con gozo, con gozo. Proverbios 27. 27, verso 1. Este tema lo iba yo a dar desde antes que me viniera lo de la enfermedad. Que gracias al Eterno ya estoy muy bien. Bendito es Yahshua Mashiach. Proverbios 27.1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Aquí se está refiriendo a los que no tienen a Yahweh, se jactan, jajaja. No, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer planes. ¿Se acuerdan cuando me hiciste la carta de Santiago? Iremos, haremos mercadería, regresaremos. No. No, yo cuando llené mi agenda para este año 2023, dije, Padre, la llené desde noviembre del 2022, antes de que terminé el año pasado. Padre, voy a llenar mi agenda. Solamente tú sabes si lo voy a poder cumplir. Yo quiero cumplirlo porque son tus mandamientos. Voy a, estos, esos compromisos y demás. Pero todo está en tus benditas manos. Bendito es Yahshua Mashiach o membe o membe. Pero hay que planificar, eso no quiere decir que vivamos así. No. ¿De acuerdo? Pero aquí se está refiriendo a alguien de que se jacta, ¿verdad? Bueno. Podemos ver en Proverbios 12, no sé si ya les di esta cita, pero vamos para allá. A ver, ahorita la revisamos. 12, 25. 12, 25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuál palabra la de Yahweh? Aleluya. Y si un hombre habla, bueno, que hable palabra de Yahweh y así será bendecido. Si al hablar no has de agradar, mejor has de callar. Y miren, lo oí por ahí, en la calle. Increíble, ¿no? Si al hablar no has de agradar, mejor has de callar. Tremendo, ¿verdad? Bueno. Ahora, siempre hemos leído este Salmo. Vamos para el Salmo 37. Vamos rapidito para allá con gozo amados. Salmo 37. No te duermas. Aleluya. Salmo 37, versos 5. 37, versos 5. Encomienda a Yahweh tu camino y confía en él. Y él hará. Aleluya. Ser santos, hermanos. No debáis a nadie nada. Acaba de pasar las fiestas paganas, todo aquello. La gente se endeudó a más no poder con su tarjeta de crédito. Y esto y aquí gastaron, tomaron, se emborracharon, hicieron cosas indebidas, etcétera, etcétera. Y ahora, endeudados. ¿Cuál felicidad? ¿Cuál gozo? Nada. Bueno. Entonces, confiamos en Yahweh. Él hará. Vamos a Isaías 43. Se aprende de los Salmos, de los profetas, de la Torá, de toda la Biblia completa. Bendito es el Abacadós. No le falta nada a este bendito libro. Nada, hermanos. Nada. Isaías 43, verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, lo que platicábamos hace un momentito. Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Nada. Lógico. El contexto está hablando aquí el profeta, aquí a Nihú, en el verso 10. Y yo soy él. Se acuerdan de todo aquello, ¿sí? Pero la cuestión es no estar pensando en el pasado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, por todo lo que ya viene más fuerte, por la tribulación que ya va a ir arreciando. Bueno, entonces veamos Lucas 21. Las promesas del Eterno. La esperanza. Lucas 21. Vamos para allá rápido. Bendito es el Abacadós. Lucas 21, verso 34. Entonces, el Eterno quiere que nos guardemos en santidad. Vamos a hacerlo. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida. Afanes de esta vida, todo lo que estamos ministrando hoy. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verso 36. Velas, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Bendito es el Abacadós. Con todo esto que yo les acabo de platicar, me voy poniendo de pie. Hermanos, no vale la pena. Durante mucho tiempo. Es que uno habla con experiencia. Aprendí todo esto. O sea, yo era muy preocupón. Yo era muy preocupón. Me preocupaba por muchas cosas y esto y el otro. Y si así, y si no pasa así. Hasta que conocí al Eterno Yashua y su bendita Torah. Empecé a guardar la Torah y dije, no, se acabó. Yo ya no voy a hacer más juguete de Satanás. Yashua, que me hiciera reprenda. Renuncié a todos mis pecados. Me aparté de todos mis pecados. Confesé que Yashua es el Señor. Empecé a guardar la Torah. Sí, se hizo liberación, por así decirlo. Se libera uno de tantas cosas. Yo no estaba poseído, lógico. Pero se libera uno de tantas cosas. Guardar la Torah y a tener tranquilidad. Tener fe que Yashua hará. Dejen sus apuntes, dejen su Tanakh. Bendito es el Abacadós. Él es bueno y su gran compasión es eterna, hermanos, preciosos. Bendito es Yashua Masía. Vamos a darle toda gaba por su palabra. Padre Eterno, perdóname. Vamos a decirle así. Porque me preocupaba yo mucho, antes de este tema, por cosas futuras. Y esto y el otro. Y si pasa así, si pasa así, de otra forma. Perdóname, Padre. Ahora sé que tú no quieres eso. Leí tu bendita palabra. Leí lo que tú dices, bendito Yashua Masía. Y lo voy a llevar a cabo. Desde ahora. Oraré en presente y en tu nombre que es presente. Porque tú eres Yahweh. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que es, el que es el que es, el que es... Gracias.